El alillo de Paralucreción de los Demonios de la Salsita para el Mickey, ese Daniel, el Alan, el alillo hasta Salsamaría, Solotepec, en puro Estado de México, presentes en esta ocasión con el humilde Foris. Gracias, ese alillo. Así es de que, también la nena Nesa, ahorita ya viene tu tema, nena Nesa, no te me desesperes, ya sabes cómo te quiero, condenadota. Bueno, pues ahora nos vamos a ir con el temita que tenía yo para que le quede de ver. Fíjense lo que hice. ¿Qué hice? Este señor, mi gran amigo, Mr. Acústico, me pidió ayer un tema, más bien me lo envió. Me envió este tema y me dijo, pónmela por favor, Foris. Ya no tuve tiempo. Ya no tuve tiempo, entonces ¿qué hice? Agarré, le escribí en el Face, pidiendo una disculpa porque la gente es muy amable conmigo, y por lo menos se debía una disculpa de mi parte, le pedí que me disculpara de mil maneras, él accedió a todo eso, y le prometí que en cuanto llegara, le iba a poner su tema. Señores, para Mr. Acústico, que le quedé de ver el temita desde ayer. Aquí viene. Eso no hace más simpática, que esos futuros ella quiere buscar, porque la vida le pagó muy mal, y prefirió la vida sexual. Ándale para Mr. Acústico, sí señor. La mujer que con todo se acuesta es la loba. Ándale para Eric, para Eric, para Mr. Acústico, y su amiga la loba. Ándale, ese es Richard, ese es Richard. No, no se preocupe Mr. Acústico, ya sabes, yo siempre lo he respetado, lo respetaré toda la vida. Ok, para la amiga de Mr. Acústico, la loba, la mujer, que se acuesta con todos. ¡Ah! ¡Ándale! ¡Le, le, le! ¡Preséntamela, Mr. Acústico! ¡Que de moche! ¡Ese moche es la loba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ese moche es la loba! Solo no importa, sopa, que lo que conseguirán. Ellos le dicen la loba, o todos los hombres se acostarán. No le importa lo que le hagan, solo no importa, sopa, que lo que conseguirán. No, no importa, sopa, que lo que conseguirán la loba. No, 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 no. Cuidao, cuidao, cuidao que ahí vienen a Roma Esa tripa está total, es una de esas gatas Ella inventa lo que sea cuando ella quiere pagar Cuidao, cuidao, cuidao que ahí vienen a Roma Si tú no tienes de fe, mi paña está quedado Para darte la loba, tienes que andar montado Y bien montado Israel ¿Qué pasó Samantha? ¿Estás bien? Samantha, ¿estás bien? A pesar del tiempo también ya viene para Cari Tema de la amiga de Mr. Acústico La loba, la mujer que se acosta con tochos ¿Cuál era? ¿Ala de desnuda tu mujer? Si, este Samantha ahorita te la acogó Dame chance porque si tengo un chico adelante Se me olvida por favor, recuérdame una vez más La de desnuda tu mujer, me desnudo yo ¡A la Samantha! Vamos chingados, si te la ponemos Así que todas me quedan como dos horas y media No, una hora y media, perdón Esto que te cuento no fue que yo lo vi Fui yo mismo que estuve ahí con ella ¡Oye! ¡Sancha calle ¡Oye! 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 ¡Se fue! ¡Se fue el temita! fíjese también que el día de ayer que debe ver este temita para la gente de houston texas para este ellos normalmente están escuchando por la parte de afuera para mi amigo alberto gómez el famosísimo tiger dice daniel hernández fuertes ya lo tengo daniel te lo juro que ya lo tengo aquí en las consolas y